Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y esas son las noticias de esta tarde de jueves 28 de septiembre. Sube a 344 el número de muertos por el terremoto del día 19. En la Ciudad de México ya son 205. El Infonávit anuncia un paquete de 10 acciones para apoyar a los afectados. El jefe de gobierno anuncia microcréditos. Las clases perdidas se podrían recuperar en vacaciones o fines de semana, dice el secretario de Educación Pública. Aumentan las acusaciones contra constructoras por edificios colapsados. No se permitirá que las constructoras hagan negocio con esta tragedia, dice el secretario de Educación Pública. Señala que el reto de la reconstrucción serán las grandes extensiones del territorio, sobre todo en Chiapas y en Oaxaca. El secretario de Salud, José Naro, me informó que han atendido a 6.551 personas, de las cuales 378 están hospitalizadas y de ellas 58 graves. El presidente Enrique Ochoa dice que el PRD y el PAN y Movimiento Ciudadano no han cumplido legalmente su promesa de renunciar al financiamiento público. Les quedan solo dos días. Pedro Ferriz de Con, aspirante a ser candidato independiente, dice que los partidos ceden su financiamiento público sabiendo que lo van a sacar de otro lado. Un muerto en Monterrey esta madrugada por las inundaciones hay daños también en Coahuila. En Tamaulipas se desbordó el río Bravo y hay socavones e inundaciones en Querétaro. En este momento el dólar interbancario se está vendiendo en 18.15 y en Ventanilla se está vendiendo en 18.45.